Música Estamos haciendo una serie de visitas en la comuna 6, en la comuna 5 y en la comuna 7 viendo como se está desarrollando el programa Crecer que inicialmente arrancamos con 45 personas y que a la fecha tenemos un total de 150 matriculados Le agradezco al doctor Darío Echeverry porque nos ha hecho un adelanto en las cosas y estamos lo más bien, hemos recibido muchos beneficios de él primero me ha ido a los comedores, segundo me ha ido al estudio Invito a toda mi familia y a todas las personas amigas para que acudan a esto, aprendan a leer, a escribir Deseo aprender a leer y a escribir, gracias también al señor alcalde por invitarnos a hacer este estudio y gracias aquí a todos los que habemos, invito a los que quieran aprender, que existan les damos el esfuerzo de aprender Ya que joven no pude estudiar, ahora que estoy vieja quiero estudiar y quiero aprender mucho de matemática porque me fascina mucho la matemática Estamos haciendo el primero de primaria, nos han dado los materiales, un cuaderno, un borrador, un lápiz, también una cartilla Estamos haciendo el primero de primaria, muchos ancianos no lo hacen que porque la edad ya estamos muy viejos que el oro viejo no aprende a comer maíz, pero mentira El que quiere hacerlo lo hace, el que no quiere no lo hace Hay que resaltar que tenemos en este momento un señor alcalde y un tren de personas que están con él y nos ha ayudado mucho y esto es gratis y han salido muchas cosas especiales para nosotros los ancianos El programa es totalmente gratuito y lo que queremos es que las personas que no hayan tenido ningún tipo de educación en estos momentos están abiertas las matrículas en la Escuela Normal Superior Cristo Rey para que todas las personas que quieran entrar al programa lo puedan hacer